Hola, bienvenidos a FLEED, inglés académico gratuito. Yo soy Geraldine y este es mi primer video en español. Para todos aquellos que no quieren leer los subtítulos o para los que no pueden leer sin subtítulos, todavía. Hoy les voy a mostrar una presentación que utilizo en mis primeras clases. Es sobre la diferencia entre el inglés y el español. Bueno, para mí es muy importante explicar esto porque uno tiene la idea de que aprender inglés es simplemente aprender un grupo de palabras para poder expresarte en un idioma diferente. Y aprender un idioma es mucho más que eso. Es una manera diferente de expresarte, es una manera diferente de pensar, es una manera diferente de sentir lo que estás diciendo, es una manera totalmente nueva de comunicarte. Entonces, una vez que eso lo empezamos a entender, el proceso de aprendizaje se hace más fácil. Entonces, vamos a leer algunas diferencias que nos van a hacer entender mejor y aprender mejor el inglés. Aquí vemos la forma de comunicarse de alguien que habla español y de alguien que habla inglés. Una persona que habla inglés habla de una forma mucho más directa que alguien que habla en español. Nosotros tendemos a decorar mucho lo que decimos. En cambio, alguien que habla inglés va un poco más directo al grano. Entonces, si tenemos eso en cuenta, seremos más sencillos a la hora de poder expresarnos cuando queremos hablar en inglés. Entonces, no hace falta tanto flora. Otra diferencia importante es la gramática. Esta diferencia es importante porque viene en nuestro beneficio. Cuando hemos aprendido nuestro propio idioma, hemos tenido que estudiar cómo conjugar cada verbo en cada tiempo. Y eso realmente es algo tedioso, incluso para nosotros mismos. O ya no se acuerdan en el colegio cuando teníamos que copiar. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, ellos hacen. Eso no pasa en inglés. En inglés, la conjugación es mucho más fácil. Porque normalmente solamente hay dos formas de conjugar un verbo en un tiempo y hay muchos menos tiempos. Entonces, la gramática es mucho más fácil. No sé por qué tienen tanto miedo a la gramática. Si es la parte más fácil del inglés. Comparado al español, es muy fácil. Es muy fácil. Porque hay muchas cosas menos, mucha menor cantidad de cosas que aprender en inglés. Por ejemplo, cuando hablamos de los sustantivos también. En inglés, en español, son masculinos o femeninos. Y dependiendo si es masculino o femenino, tenemos que usar el artículo, él, la, los. Si es singular, si es plural. Eso no pasa en inglés. Si no es hombre o mujer, entonces no tiene por qué ser ni él ni la. Lo cual lo hace mucho más sencillo. Además, el español también tiene que estar de acuerdo el sustantivo con el adjetivo. No puedo decir hombre gorda o mujer gordos. No. En cambio, en inglés, solamente me hace falta decir el adjetivo y ni siquiera tengo que preocuparme si es masculino o femenino o si está en singular o en plural. En conclusión, es mucho más fácil. Bueno, a otra diferencia. Otra diferencia que sí tiene mucho más retos para nosotros es la pronunciación y la escritura. Definitivamente, en la pronunciación hay muchas cosas en inglés que definitivamente al ver una palabra nos es muy difícil saber cómo se va a pronunciar. Me gusta esa palabra que está aquí escrita, thank you, que es como yo escribía la expresión thank you en inglés. ¿Y por qué la escribí así? ¿Por qué no tenía idea de las diferencias entre el inglés y el español? Entre el inglés y el español. ¿Por qué? Porque en el inglés dos palabras se van a juntar como si fueran una. Por eso thank you, que son dos palabras, suenan como una sola. Thank you. Y la TH de thank you es un sonido que no tenemos en el español. Entonces, yo lo asocié a lo más parecido que yo tenía, que era una S. Pero, si yo hubiera sabido que podían ser dos palabras y que podía haber sido un sonido que no teníamos en el español, entonces no lo hubiera escrito así. Pero tú sí lo vas a saber. ¿Pero qué pasa si te enteras de que las cinco vocales que tenemos en el español también están en el inglés? Pero que además hay muchos otros sonidos que nosotros no tenemos en español. O al menos que no pronunciamos en palabras. Pero sí pronunciamos en algunas expresiones que es como me gusta enseñarlas. Pero si no sabemos que existen, nunca empezaremos a identificarlas. Y si no empezamos a identificarlas, tampoco podremos pronunciarlas. Entonces, es todo un proceso. Yo, por ejemplo, estoy en el proceso de aprender a pronunciarlas. ¿Por qué también estoy aprendiendo? Por ejemplo, aquí tenemos tres palabras que para nosotros pueden sonar exactamente iguales. Pero si las dice alguien que hable el inglés, puede pronunciarlas diferente e identificarlas diferente. Por ejemplo, si yo digo Mary como el verbo o Mary como en Merry Christmas, Feliz Navidad, o Mary, like mi amiga María, puede ser que a ti te suene igual, pero poco a poco empezarás a escuchar las diferencias. De repente no las escuchas porque yo no lo sé pronunciar bien. Pero, pero hay una diferencia. Algo similar pasa con las consonantes. Tenemos varios consonantes que compartimos los dos idiomas. Sin embargo, hay también consonantes que existen en el inglés y no utilizamos en el español. Y también hay consonantes que usamos en el español y que no existen en el inglés. Entonces, si no sabemos, si no tenemos en cuenta que nuestra R no existe en el inglés, entonces seguiremos usando R para decir RET. Pero si sabemos que no existe, entonces nos preguntaremos entonces cómo lo pronuncio y empezaremos a aprender, a abrir nuestro oído y nuestra mente a este nuevo idioma. Por ejemplo, aquí. Nosotros en español muy rara vez diferenciamos entre la B y la V. Solo al escribir, pero al hablar no suenan igual. Pero en inglés no. Se pronuncian diferente, suenan diferente y puedes pronunciar algo incorrectamente por no pronunciarlo correcto. Puedes decir algo que no quieres por pronunciarlo incorrectamente. Entonces, si ya lo sabes, empiezas a prestar atención. Ahora, para escribir y leer las palabras, en algunos casos también compartiremos la pronunciación. Por ejemplo, esta que es muy parecida. Men. Pero en otros casos, no. Porque en español, por ejemplo, no se pronuncia diferente cuando hay combinaciones de vocales. Por ejemplo, aquí. Tenemos la O y la U. I va a sonar como O. Y la G y la H que van a sonar como F. Entonces, esta palabra será COF. Pero si no sabemos que esta posibilidad existe, entonces no lo pronunciaremos así. Pero si lo sabemos, y además sabemos que como en la siguiente palabra, a pesar de tener las mismas combinaciones O, U, G, H, esta OU se pronuncia U y esta GH no se pronuncia, pronunciamos through. Y esto de las que no se pronuncian, también, si no lo sabemos, nos juega una mala pasada. Porque, por ejemplo, en la siguiente palabra walk, la L es muda. Y en español, no sabemos de letras mudas, más que de la H. Y en inglés, hay muchas letras y combinaciones de letras que no se dicen, que son mudas. Y eso lo hay que aprenderlas. Ahora, esta siguiente diferencia es muy importante porque es la que hace que nuestro inglés no suene natural. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿estás leyéndolo en español o en inglés? Porque la forma de leer las sílabas en inglés es distinta a la forma de leerlas en español. El español es un idioma silábico y el inglés es mucho más rítmico. En el inglés hay un estrés, hay un acento fuerte y uno débil y otro más débil y otro más débil aún. Y eso hace que fluya y tenga más ritmo. En cambio, en español solo tenemos el acento fuerte y el débil. Y eso hace que suene más silábico. Entonces, por ejemplo, aquí, alguien en inglés leería, ¿Dónde crees que se encontrará? Pero si lo leemos pensando en español, leeremos, ¿Dónde crees que se encontrará? Porque no le ponemos el flow. Además, la entonación es súper importante en el inglés. Cuando tú estás estudiando y tienes que repetir una palabra, porque al fin y al cabo aprender el idioma es solo repetir, no solo repitas la pronunciación, repite también la entonación. En inglés, la entonación es muy, muy, muy importante, súper importante, extremadamente importante, esencial. Por último, quiero hablar de las diferencias en el vocabulario. Resulta que cuando tú tienes una palabra en inglés, lo primero, y no sabes qué es, lo primero que se te ocurre es, ¿qué significa? Y cuando a mí me preguntan qué significa, yo les digo que vayan y le pregunten al diccionario. Eso es uno. O te digo que me digas la oración completa. ¿Por qué? Cuando vayas al diccionario, si tienes mucha suerte, vas a encontrar que tiene un significado. Pero más probablemente vas a encontrar diez significados. Porque el significado depende mucho del contexto en el inglés. Y una palabra puede significar diferentes cosas si está en diferentes contextos. En cambio, en el español nos pasa al contrario. Que tenemos una palabra y tenemos diez sinónimos de esa misma palabra. Y podemos decir la misma cosa con diez palabras diferentes y no va a haber ninguna diferencia en lo que queremos expresar. En el inglés, usar dos palabras diferentes van a tener una diferencia pequeñita. Entonces, cuando escojamos las palabras en inglés, tenemos que tener cuidado. Y así, hay muchas diferencias, pero esas me parecen las más importantes para entender que es un idioma que trabaja de una forma diferente, que hace que te expreses de una forma diferente. Entonces, cuando empiezas a hablar en inglés, ya sabes que vas a hablar con un ritmo diferente, que vas a prestar atención a las combinaciones de letras, a cómo se va a definir una palabra, a la entonación, y así vas a aprender más eficientemente, más rápidamente y lo disfrutarás más. Gracias por acompañarme. Comenta, suscríbete, comparte, mira este video en inglés y espero que nos veamos pronto. ¡Gracias!